Pero qué lindo que la historia de los ángeles negros continúa adelante y eso es algo maravilloso. Así que nuevamente, gracias a todos ustedes por ser como son. Del maestro Concha y de la fuente, murió la flor para todos ustedes. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. Y tu risa infantil creo escuchar. La noche es fría, el sol, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos mis caricias dejarás? Mientras a ti cada recuerdo son martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó. La noche es fría, el sol, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. Hay una canción que habla por sí sola. Estoy seguro que muchos de ustedes sí la conocen. Es una canción que nos abrió las puertas cuando salimos de San Carlos a Santiago. Y luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el cono sur. Luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe. Y por último este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México. Amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará. Tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Y volveré. Como un ave que reborma su vida. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me vas. Que tú me vas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Música No sufras más Quizás mañana te ves lo llanto aquí detrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna su rival Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá No 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 Poema de amor y ternura, nos envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas. Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espuma, y su por techo un cielo estrellado. Y aunque fue mía una noche en verano, y arrendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, que lindas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también. Maduraba. ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome. Si al volver nigeras olvido no encontré, mi razón dirías. Mientes, 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 eres mujer. Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañadera sigue despertándome. Si al volver dijeras, olvido no logré, ni razón dirías. Mientes, 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 eres mujer. Mientes, 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 eres mujer. quisiera decirte en la voz de Kika Edgar. Un aplauso para ella, Kika. 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 Sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos, de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Un gran amigo, quiero que recibamos con un fuerte y gran aplauso, Coque Muñiz. Quédate sentada donde estás, hasta el final de esta canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar, ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante, que entre el público vio a la que fue su amante, y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el lejo nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Y despedida. Quédate sentada donde estás. Quédate sentada donde estás. Y despedida. Quédate sentada donde estás. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Coque. Qué lindo, qué orgullo compartir con estos grandes amigos, grandes artistas. Cristian, Hugo, Lalo. Muchas gracias. Además de grandes artistas y músicos, grandes artistas y músicos, grandes artistas que están esta noche con nosotros. Gracias. Ha venido a mí una gran emoción sentí porque fue si todo pasó desde el día que nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otro estén. Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá, en mi vida un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otro estén. Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá, en mi vida un minuto para ti. No te olvidaré. No te olvidaré, aunque tú mi gran recuerdo serás. Tú 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 serás. Tanto adiós, vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto amor, di a tus enojos Que a nadie más pude amar Si te vas, no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como yo, si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás, me dirás adiós Ya mi corazón no volverá Si te vas, este es el momento Ahora sí te puedes marchar En verdad, no lo lamento Que hoy, que hoy te tenga que olvidar Si te vas, no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como yo, si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás, me dirás adiós Ya mi corazón no volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar Con mucho cariño para todos los enamorados Mañana me iré Amor mío Amor mío Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a hablar Mi corazón Te entregaré Todo me iré Todo me iré Con qué pasión Te besaré Tú me darás Tú me darás Todo tu amor Todo tu amor Mañana Me iré Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Amor mío Amor mío Amor mío Cuando tú te vayas Llévame contigo Sin ti no soy nadie Yo me quedo ciego Pierdo los caminos Cuando tú te vayas Llóralo conmigo A pesar de esto Al final del viaje Viviré en tu olvido Si me ves tranquilo Si alguien me lo ha dicho Si soy el elegido Pa' vivir contigo A morir en ti Y espero en Dios Que no maldigas este amor al recordarme Y espero en Dios Tu corazón se vuelva un hito de nostalgia Donde pueda refugiarme Y adonde pueda refugiarme Y espero en Dios Que nunca tenga su motivo Pa' odiarme Pa' odiarme De edad de Dios Mejor me arranco el corazón A cometer el sacrilegio De callarte Nunca te me vayas No, yo me iré contigo 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 Y el alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullen el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el epeleso Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Porque si no estás conmigo Aquella a quien tanto quiero Como quisiera decirte Algo que yo voy aquí dentro Algo que yo voy aquí dentro Por quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuando tú te vayas Cuando tú te vayas Llévame contigo Sin ti no soy nadie Yo me quedo ciego Pierdo los caminos Cuando tú te vayas Llóralo conmigo A pesar de esto Al final del viaje Viviré en tu olvido Si me ves tranquilo Si me ves tranquilo Si alguien me lo ha dicho Si soy el elegido Pa' vivir contigo Pa' vivir contigo Pa' morir en ti Y espero en ti Y espero en Dios Que nunca tengas un motivo Que nunca tengas un motivo Pa' rodearme Pa' rodearme Verdad de Dios Mejor me arranco el corazón A cometer el sacrilegio De callarte Nunca te vayas Cuando tú te vayas No Yo me iré contigo Cuando tú te vayas Yo me iré contigo Yo me iré contigo Llego en mi equipaje Solamente el alma Soy tu peregrino Si me ves tranquilo Si alguien me lo ha dicho Si soy el elegido Pa' vivir contigo Pa' morir en ti Y espero en Dios Que no maldigas este amor Al recordarme Y espero en Dios Tu corazón se vuelva unido De nostalgia Donde pueda Refugiarme Y espero en Dios Que nunca tengas un motivo Para odiarme Verdad de Dios Mejor me arranco el corazón A cometer el sacrilegio De callarte Nunca te vayas Nunca te vayas No Yo me iré contigo Con mucho cariño Para todos los enamorados Mañana me iré Amor mío Que triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a daré Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Todo tu amor Todo tu amor Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Te voy a daré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Con mucho cariño Para todos los enamorados Amor mío Me digo Mañana me iré Mañana me iré Amor mío Pero esta noche 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 La paso contigo Contigo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche La paso contigo Contigo Quédate Quédate sentada Amor mío 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 Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Y despedida Quédate sentada, ¿dónde estás? Y despedida Quédate sentada, ¿dónde estás? Muchas gracias, felicidades. Gracias, Coque. Qué lindo, qué orgullo Compartir con estos grandes amigos, grandes atistas. Gracias. 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 Gracias.